En este nuevo episodio, Peter trabajará en un supermercado para hacer enojar a Lois mientras que Brian y Joe escriben una novela sobre un supuesto delito, pero las cosas van a tornarse mucho más interesantes de lo que parece, incluso más porque Lois será expulsada de uno de sus lugares favoritos. Todo comienza en la cervecería donde les dicen que tendrán que cerrar por dos meses para renovarse. Más tarde todos están en la almeja ebria donde Peter les cuenta a sus amigos sobre la cervecería. Joe también quiere contar algo sobre su trabajo pero los demás le dicen que dejando a Peter contar una historia mucho mejor, lo que hace que Joe se vaya, para encontrar más tarde a Brian tratando de volver a escribir, esto mientras ve TikToks algo prohibidos. Joe le dice que le contará uno de sus casos de homicidio y esto le interesa a Brian. Joe lo invita a que vea algunos archivos de los casos que resolvió, porque según él podría tener buenas historias con mujeres asesinas. Al día siguiente, Lois le muestra a Peter que están teniendo muchas deudas, él le dice que tal vez sea porque no está trabajando y tampoco le están pagando. Su esposa le menciona que no puede aguantar así por dos meses y le pide que encuentre un nuevo trabajo por lo mientras. Estimado señor Griffin, lamentamos informarle que no podemos ofrecerle un espacio. En la noche, Brian y Joe están en la estación de policía revisando los archivos de algunos casos, proponiéndole a Joe que escriban la novela juntos, pidiéndole el caso donde alguna chica sea la asesina, pero Joe le dice que eso se resuelve muy rápido. Esta víctima era morena y un poco gorda. Así que le da otro archivo y Brian dice que para que se interese la gente, deben hacer unos pequeños cambios. La ve como una gran oportunidad para que además de un libro, pueda ser un podcast o una película, mientras que Joe le dice que también deben hacerlo por las familias. Lois va al supermercado donde la atienden muy bien, ya que es una cliente frecuente, además de que es su lugar favorito. Ella va por el lugar, sin embargo nota unas posaderas que le gustan. Parece que cambiaron a alguien del turno de la noche porque nunca había visto esa muestra gratis. Resultan ser las de su esposo que ahora trabaja ahí. Lois le pregunta qué hace ahí y él le menciona que encontró trabajo en ese lugar y lo ama. Ella se alegra por él pero no le gusta que sea en su supermercado favorito. De regreso en el bar, le cuenta a Brian sobre el caso del que están haciendo su novela, cambiando todo lo que le cuenta porque al parecer no fue de mucha ayuda durante ese caso. Lois va a buscar sus vitaminas a la cocina y se da cuenta que Peter la convirtió en su propio super. Mientras sale con sus vitaminas salta una alarma y su hijo quien es el guardia de seguridad la detiene para decirle si tenía algún recibo que muestre que las compró. Al no tenerlo, Chris le dice que tendrá que llamar a sus padres y se irá. Primero no más lápiz labial. En la casa de Joe, él y Brian tratan de terminar el final, sin embargo Joe le dice que no lo sabe, ya que es uno de sus casos que no ha podido resolver. Él le menciona que significa que ellos resolverán el caso, lo que le ayuda más a su novela. Van a visitar a la familia de la desvivida y cuando se presentan y le dicen lo que ocurre, los padres los ven como personas sin corazón y locas, así que no les dicen nada. Brian está haciendo en el jardín y cuando lo va a tapar con el pasto, descubre una caja con una llave de un depósito. Pony y yo tenemos un divertido juego de roles en el que ella se viste como una sexy sirviente. Lois va de regreso al súper donde espera no encontrarse con su esposo, pero es muy tarde. Se molesta de todos los chistes que Peter hace y le dice que le arruina las compras y le pide que se vaya de su tienda. El gerente escucha como le grita a Peter, como es un empleado de allí no puede gritarle y decide vetar a Lois. Incluso le hace un homenaje al muy estilo de los Óscares. Lois le platica todo a su amiga, quien le sugiere que ella haga lo mismo con Peter y trabaja en su lugar favorito para que comprenda a Lois. Ella comienza a trabajar como camarera en el bar. Se acerca a la mesa donde siempre está Peter con sus amigos. Peter se emociona con la chica nueva. Lois cree que esto le iba a molestar como a ella, pero le resulta al revés y Peter está muy contento. Hasta la coquetea, lo que la pone triste porque su plan no funcionó. Mientras tanto Joe y Brian están en los depósitos para poder descubrir algo allí. Pero los interceptan podcasteros, locutores, presentadores de televisión, quienes también quieren el caso. Lo que los lleva a pelearse por esto, dejando a alguien muerto al cual ya le están haciendo un capítulo. Una noche de niebla, en unas bodegas en Cuajo. La pequeña y tranquila ciudad de Cuajo. Mientras ellos se ocultan de la pelea, Joe le dice que no son tan buenos como ellos y que mejor deben rendirse con su idea del libro. Pero Brian aún ve la oportunidad de sacarle ganancia a lo que vivieron, como un musical de Broadway. Aunque no pudieron escribir algo, Brian le menciona que fue lindo pasar el tiempo con alguien que cree en su escritura. En la casa de los Griffin, Lois está deprimida porque ya no puede ir a su lugar favorito. Peter trata de saber qué le ocurre. Ella le explica que ese lugar era su favorito porque allí no estaban las preguntas tontas que luego le hacen sus hijos. Además de limpiar los errores de Peter. Era su refugio. Él le promete que lo arreglará, así que va con su jefe a pedirle que vuelva a dejar comprar a su esposa. Él le menciona que no puede hacerlo porque le gritó a alguien con necesidades especiales. Peter dice que no las tiene. El gerente le explica que solo fue por eso que lo contrató y que por eso la mayoría lo llenaba de elogios en el trabajo. Al final, deciden que Lois vuelva, pero despiden a Peter. Él regresa a su antiguo trabajo y se da cuenta que no hicieron nada de las renovaciones, ya que el que las iba a hacer usó el dinero como su bono vacacional. Por favor, califiquen y reseñen mi vida.